hola amantes de las light guns comienzo con este una serie de vídeo tutoriales cortos referidos a cada una de las partes de las gun for air en este caso voy a comenzar con lo que es el principal el iniciar que es la conexión de la cámara que es muy sencilla pero bueno también os voy a contar algún truquito que hago yo vale así que bueno nos ponemos con ello aquí tenemos lo que es el arduino pro micro vale la cámara con sus cuatro conexiones y además yo he preparado un cable rojo que voy a utilizar también para conectar al pin de vcc por si necesitase alimentar otro componente de la pistola como puede ser el ramble vale entonces vamos a ello que es lo que hago yo con la cámara bueno primero como necesitamos espacio en la pistola nos tenemos que deshacer de lo que son los conectores de este tipo dentro de bueno cogemos nuestras tenacillas aquí las tenemos y nada cortamos dejamos un poquito pues lo que utilizar para otra cosa porque normalmente la cámara llega bastante vale yo normalmente le corto bastante sí por no decir todo el cable así que vamos a hacerlo esta vez voy a ir despacito no voy a acelerar el vídeo para que podáis ver todo el proceso que ya sé que muchos de estas cosas os cuesta porque bueno no todo el mundo nos hemos puesto llevamos tanto tiempo haciendo soldaduras no es que yo sea un especialista pero bueno ya como me he hecho unas cuantas pistolas pues ya os puedo aconsejar mejor a coger mejor la cuchillita también vamos a cortar por el medio porque normalmente de una sola vez no nos vale cuidadito que no corte y los cables de dentro mejor ir poquito a poco ya tenemos una vamos tirando cuidado ya los tenemos por ahí sueltos como veis yo también soy un poco manazas de me ha costado menos el otro lado que este bueno de hecho mirad no tenía ni por qué haberlo hecho vale pues ya está tenemos los cables fuera vamos a pelarlos un poquito vale tenemos un poco roscamos un pelín otro la mesa de trabajo ya la limpiaremos y vamos a ver y vamos a ver vale pues ya tenemos todos pelados bien como van estos cables en la en el arduino bueno ahí tenéis el diagrama pero bueno lo cuento el rojo es el de alimentación es el que va al pin vcc que a ver si se ve vamos a ver enfoca bicho vale bueno ha habido un momento que se han visto bueno pues yo lo que hago como os he comentado al principio como muchas veces vamos a conectar alguna otra cosa que necesita alimentación como es el ramble y nada más que disponemos de un pin vcc pues lo meto con un cable finito a la vez ese digamos que es el mayor truco que utilizamos en esta parte entonces cogemos el vcc que es el cuarto por aquí bueno metemos primero el gordo metemos primero el gordito que no se os quede ningún pelo suelto por ahí vale ya tenemos el de la cámara metido aprovechamos y como este cable es finito ahí están los dos que no se nos salgan bueno pues una vez lo tengo vamos a prepararnos para soldar un poco bueno la verdad es que lo metí al revés tenía que haberlo hecho por el otro lado estoy un poco tonto bueno pues eso y ahora sin que se nos salga vamos a sujetárnoslo ahí lo tenemos cogemos el soldador el estaño y a darle coño me iba a ver que se supone que está caliente ahora pues ahí le hemos puesto un puntito comprobamos que está sujeto vale vale y ya tenemos tanto el de la cámara como un cable adicional pues para conectar la ramble por ejemplo vale siguiente pues masa masa que aquí la ventaja es que tenemos tres puntos de masa en el en el arduino así que bueno yo en este caso lo que hago es que lo pongo a que está más cerca del del VCC que es el segundo misma operación metemos preparamos soldador estaño y una puntita ya está sujeto vale ahora los dos que establecen la comunicación del arduino con la cámara que son el amarillo y el verde SDA y SCA y SDL no al revés SDA y SCL vale el amarillo va al pin 2 que no se os salga ningún pelillo asegurad de eso porque como provoque algún corto o demás puede podeis fastidiar la cámara o el arduino vale pues ahí está bien metido toblamos un poquito enganchamos no os toméis un café antes porque a mí por ejemplo me tiemblan las manos con el café que es cosa mala vamos a ver ahí se ha quedado enganchado vamos al verde enrollamos bien la punta este se me ha quedado muy corto mierda ahora ahí estamos se me ha soltado como lo he dejado torcido ahora me cuesta otra vez ponerlo y voy a dejar y ahí lo tenemos pues esta es la manera en la que yo sueldo la cámara vale ahora podríamos conectarlo al arduino, al ordenador ejecutar la gui de Jivis y cargar el firmware para comprobar si la cámara al menos enciende o funciona vale nada, el siguiente video tutorial lo haré sobre el circuito del Rumble hasta luego amigos y amigas